Te digo la verdad, todavía no caigo de lo que es este presente que me está tocando vivir. Es como dicen, el sueño del pibe. Me tocó debutar en un partido jodido, quizás, pero bueno, mal al resultado lo puedo disfrutar individualmente, personalmente. Y bueno, me tocó jugar por primera vez en mi cancha, con toda la gente, con todo lo que eso implica, con la responsabilidad que eso implica. Y bueno, me tocó convertir. Convertir al lindo ya de por sí. Imaginate, en tu cancha, en tu segundo partido, faltando un minuto para que termine el partido. Así que sí, algo hermoso y lo estoy disfrutando completamente a todos. ¿Los más referentes te dieron algunas recomendaciones antes del partido y ya lo habías dicho vos en el precio comercial? No, no. Fue más que nada en el partido del debut. Pero sí, hay siempre, en todos los entrenamientos, en todas las prácticas, en lo que es el vestuario, en lo que es también antes de entrar a la cancha. No fue tan específico como fue el clásico, porque era un revuelo muy importante que me toque jugar ese partido a mí, debutar en ese partido. Pero no, siempre lo más grande, tanto Bruno, Juani, Lucho, Figue, están siempre para ayudarnos, Pepe San Román. Siempre con un reto para ayudarnos, para corregir y para asombrar al grupo, que es lo importante. ¿Hablaste con el Chocho? ¿Qué te dijo él después del partido? ¿Qué indicaciones te dio de cara también a un próximo partido con estudiantes que llegan a ganar? Sí, sí, hablamos y es lo de siempre. Es transmitir seguridad. Nosotros, tanto a Bruno como a mí, ahora que se sumó Fabricio también, y bueno, y todos los chicos que jugamos de esta posición. Es más que nada lo que nos viene recalcando desde que le toca estar con nosotros. Es seguridad, es como tenemos el panorama de la cancha, es dar seguridad siempre, estar tranquilos, saber cuándo arriesgar, cuándo no, y bueno, más que nada eso. ¿Sos de mirar a los que te toca enfrentar, a los delanteros? No sé si lo hiciste ahora con Arsenal, que no tenía tantos nombres, sino más viendo contra estudiantes. Sí, completamente sí. Lo hacían inferiores también quizás. Por ahí suben uno que otro video a YouTube, pero ahora que son jugadores más de renombre, y aparte ya los conocí a todos, bueno, el fin de semana nos va a tocar enfrentar estudiantes y tiene jugadores muy interesantes estudiantes. Entonces, si bien lo que nos importa a nosotros es nuestro equipo, nosotros lo que nosotros vamos a plasmar en la cancha, lo que vamos a hacer en 90 minutos, también el rival juega. Entonces es importante saber las características de los delanteros, de todos, de todos hasta los que les va a tocar estar en el banco, para no llevarse ninguna sorpresa. Ya recién hablaste de las inferiores, son muchos chicos juntos. ¿Cómo lo toman? ¿Hablan entre ustedes de eso, de tener la posibilidad de haber llegado a una camada grande a primera? Sí, completamente, sí. Es más, lo hablamos todos los días. Es algo hermoso y nos está tocando vivirlo ahora y a todos juntos. Quizás por ahí en otro momento del club subían de a uno, de a dos, entonces era más reducido la camada de juveniles. Pero ahora, bueno, nos encuentra todo en esta situación, en pretemporada, nos miramos, no sé, de ponerle a lo que nos tocó hace primera pretemporada, viste cómo teníamos el pelo. Nos miramos y nos reíamos, nos abrazamos de que algo hermoso es lo que nos está tocando vivir a todos. Entonces, bueno, tratamos de disfrutarlo con total responsabilidad, como se merece esta institución. ¿Y cómo está el presente institucional? Digo, para ustedes es un disfrute igual, fueron en la primera vez en el U.S. y más y, bueno, se te dan los resultados. Sí, completamente, completamente. Es una alegría completamente masiva. Es todo, todo alegre. Desde que nos tocó, bueno, subir, hacer pretemporada, hasta hoy. Hasta hoy, porque, bueno, tratamos personalmente, trato de disfrutar de lo que es el día a día. Por ahí, bueno, mañana vemos qué pasa. Pero hoy, bueno, me encuentro acá, de esta manera, después de haber convertido esto, y bueno, lo estoy disfrutando totalmente. Joaquín, ¿cómo te cambió la calle? Porque el otro día, por ejemplo, que estábamos en el partido de reserva y te pedían una foto a un chico de ocho años que te vio apenas una semana hasta antes. Sí, completamente, completamente. Por ahí es muy distinto a la semana anterior. Hasta el viernes, hasta el viernes, hasta el sábado que tuvimos concentrado. Es ahora ir a la panadería y que te reconozcan en la calle. Es ir al bar de la esquina y que te reconozcan. No sé, ir al kiosco a la vuelta y también algo muy lindo, algo como un tío que lo soñás. El otro día hablaba y a mí me tocaba estar fuera de la cancha y ver al Gato, ver a Maxi, ver a Seba Domínguez que terminaron el partido, le hacían la nota, los Alcanzas Pelotas le pedían fotos. Y bueno, hoy me está tocando vivirlo a mí y es de algo hermoso. Y los Alcanzas Pelotas son chicos de pensión que estuvieron conmigo también en pensión. Y nada, muy, muy lindo todo. Muy, muy lindo. Joaquín, ¿cómo sentís cada partido más allá después de la semana? Encontré un fútbol más intenso, más intenso y más fuerte. Creo que con un poco más de espacio en lo que es la división reserva, pero es mucho más intenso en lo que es el tema de la presión, en lo que es el tema de la disputa. Hay jugadores mucho más fuertes. Y sí, lo noté al cambio. Pero bueno, lo que son los entrenamientos también te ayudan a no sentir tanto a la hora de la competencia. Y también te ayudan las ganas que tenés de jugar en una primera división, a no sentir también, pero después de la competencia terminan muy harto. ¿Tu físico, tu porte, crees que es una ventaja para un fútbol tan físico? ¿Y cómo lo definís? Sí, yo creo que sí, creo que sí, que me favorece mi físico a lo que es este fútbol, a lo que también por ahí hay equipos que te plantean jugar cortos y tirarte pelotazos al rebote, a la segunda pelota y bueno, eso creo que favorece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!